¡Juega a Josue David! ¡Hola chicos y chicas! Estamos aquí en mi canal ¡Juega a Josue David! ¿Saben qué le queremos de una vez? A ver, ¿qué haremos este día, Josue David? Haremos unos autos ¿Unos autos y cómo? ¿Unos autos chivos? Chivos, sí ¿Unos autos chivos? Ok ¿Y qué vamos a empezar haciendo, Josue David? Empecemos por algunas cosas que son... ¿Ustedes nunca han visto un carro con un tubo? No, son chivos Sí, estos también son chivos, los carros estos Estos carros los pueden hacer ustedes como puedan ser científicos ¡Wow! Yo les puedo enseñar cómo hacerlos Y si es como si encontraran basura Ah, pues ahí, ah, pues con la basura hicieran algo Ok, entonces son autos chivos reciclados Y hoy tienes plastilinas nuevas Algunas plastilinas Muy bien Hasta 10 ¿Y vas a abrir alguna plastilina nueva este día? Quisiera abrirla en café, pero todavía no la vamos a abrir, esa la usaremos para un humano Ok, entonces vamos a trabajar con estas plastilinas que tienes Miren, ya hicimos los tubos, hagamos como un palito o como algunos tubos como estos, pero estos son gorditos Entonces, estos, estos tubitos pequeñitos, estos palitos, tienen que ir así Miren A ver, a ver, a ver, ahí tengalos Téngalos Wow, mira, que chivos Así es como tiene que ir el tubo Ok Y saben qué, haremos algo así, se lo pegaremos aquí Y ustedes nunca han visto un tubo que está apuntando a los tubitos estos gorditos Miren, estos tubos reciclan el aire, o mejor dicho Qué increíble Atrapan el aire, y estos tubos, ¿saben qué es lo que hacen? Estos tubos, se lo meten aquí, se lo llevan, y pueden llevarlo aquí para un carro, para un carro, para el motor Para el motor de carro Qué aerodinámico eso ¿Y quién te ha enseñado a hacer esos autos chivos? Yo solito, me enseñé yo, como yo podía pensar Ok Ustedes también podrían pensar como ustedes pueden hacer las cosas Ustedes nunca han visto a un carro con un juego de Mario No Nunca han visto un juego de Mario con carros chivos Nunca lo sé visto en mi vida, Josué David Miren, este es el video de Juegos a Josué David Mario Sí, qué chivo Y haremos a Mario, a Luigi, como está en el juego de Mario Como a Luigi lo vamos a hacer con plastilina verde Como a Mario lo haremos con plastilina roja Aunque no esté grande Y también podemos hacer otros muñequitos ¿Y qué te parece si hacemos a Mario en este momento? Bueno, pues ¿Te parece? Pasamos a los moldes ¿Cuántos moldes tienes ahí? No tengo muchos Y aquí tienen al fin a listo a... Ese es un dinosaurio rex Ese es un dinosaurio rex Sí, es... ¿Saben quién es? No Es... Yoshi Un Yoshi Un Yoshi Un Yoshi de Mario Bros Sí ¿Se acuerdan de Yoshi? Nunca han visto a Yoshi En el juego Es Yoshi el que maneja un auto Oye, qué chivo Este... Este... ¿Saben qué es el poder de Yoshi? Vamos a ponerlo aquí El poder de Yoshi se convierte en un ángel con alas aquí Como un ángel Le salen alas Y después Cuando está volando Disparan bolas de fuego Ok Pasamos a Mario Voy a pasar esto para acá Entonces volvemos en un segundo Sí, volvemos en un segundo Porque... Esto se va a... Hacer un carro en Mario Así que... Volvemos en un segundo ¡Juegamos a David! Estamos aquí de vuelta Y... Como ven Quise... Quise volver en un segundo Porque quería buscar el molde Que aquí no tenía Se me olvidó el regalo Y... También quería buscar la pastilina Entonces aquí la tenemos Listo Ya... Ya... Ya listo Solo que queremos Al fin Eh... Quitar el... El exceso Sí Muy bien El exceso Tú cada vez te vas haciendo más profesional Josué David Haciendo... Figuras de plastilina Sí ¿Ustedes acuerdan que... 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 Que ustedes pueden hacer Triángulos Círculos Cuadrados Y todas las cosas de... 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 Figuras Y esta figura Cómo se llama La que tienes ahorita Es un humano Ok Y ese humano Se convertirá en Mario Bros Sí Como Mario Eh... Quise... Demover el exceso Para... Para... Para hacer la cachucha Él anda una cachucha O borra ¿Verdad? Sí La pueden llamar... Una borra O cachucha La pueden llamar como ustedes quieran Pero ahorita la llamamos... La vamos a llamar cachucha Cachucha Ok Ya estamos... Ya estamos completitos Ahora vamos... A sacar el humano El Mario Y... Al fin que ya hicimos a Mario Vamos a hacer la cachucha Si quieren Sería buena idea ¿Quién quiere que hagamos una cachucha Como un de Mario? Yo Bueno pues... Y los demás niños querrán Sí Solo primero Agarramos un poquito De presilina blanca No De presilina roja Y ya le hice la lana La borra Ahora solo haremos Lo último Que es la cachucha Pero con la letra ¿Saben qué letra es esta? Mmm Es la letra ¿I? No Es la M M De Mario Bros Sí Muy bien Bien Vamos a pegársela Aquí en frente de la cachucha Espérate Espérate Le voy a aportar un poquito Lo mismo Solo que le corté un pedacito Porque Tiene que ser pequeñita Ustedes Ustedes pueden hacerla pequeñita Sí Yo puedo Yo aprendí Aprendí a hacer esas cosas Cuando estaba en En el kinder Ustedes deberían Hacer eso mismo Y tú ¿Y tú dónde aprendiste A hacer todas esas figuras? Las aprendí En mi Escuela ¿Y quieres mandarle saludos A los niños de tu escuela? Sí Mándales un saludo Saludos a mis compañeros Saludos a mis compañeros Y a tu profesora Saludos a mi profesora ¿Cómo se llama? Mi profesora se llama Profesora Sandra Vale Dígale pues aquí Se llama Sandra Y es mi 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 Profesora de la escuela Ok ¿Cómo va Mario Bros? ¿Ya va a estar listo? Ya está listo ¿Y la cachucha? Aquí está Muy bien Y tiene la M de Mario Sí Ya que hicimos a Mario Hagamos su vehículo El vehículo El primero de Mario Ok El de Yoshi Lo vamos a terminar rápido Antes de que hagamos El de Luigi Después de Mario Vamos a hacer el de Luigi El de Luigi Es un poco más chivo ¿Y te parece que El auto puede ser muy chivo? Que tenga muchas cosas Chivas Tiene Puede tener canasta Para llevar sus cosas Puede tener Como proyectiles Para que nadie le pase la carrera Porque Otro Porque Les dije que Íbamos a hacer una carrera Ayer ¿Verdad? Sí Entonces vamos a hacerla Haciendo con los vehículos Mira Miren Ahora vamos a hacer un cuadradito Pequeñito ¿Quién es? Pequeñito ¿Quién es? Pequeñito O pueden hacer Un cuadradito Una cachucha Pero Para hacer el motor Ahorita vamos a hacer Un cachucha A ver como A ver como Como queda Y estamos aquí Con Marlon ¿Verdad? Conmigo está ¿Y qué estoy haciendo yo? Ayudándome Sí, ayudando Yo soy su ayudante ¿Verdad? Sí Ahora este tubo de aquí Lo vamos a amarrar hasta aquí Aunque se caiga Aunque se caiga No importa No importa, sí Además que Además que Ahí otro día Vamos a hacer Un video De Angry Bear Un video De Angry Bear Como ustedes Pueden querer Que lo hagan Y tú crees Que los niños Pueden hacer todo eso Que tú estás haciendo Vamos a hacer Todo como ellos puedan Y también Como yo pueda Miren Ya hicimos el asiento Vamos a pegar Estos tubitos Hasta aquí Aquí en el asiento Teoría del asiento Y perdón Que esto Que esto Era atrás Atrás del asiento Porque el motor Tiene que estar atrás De acá Sí Tendría que estar atrás O adelante Lo pueden poner Adelante o atrás Miren ¿Puedo hacer una pregunta Josué David? Sí ¿Y esos autos Se pueden vender? Sí ¿Cuánto pueden costar? Solo Solo Podrían Costar Un dólar Porque Son archivos Y pueden costar Un dólar Dos dólares Cinco dólares Guau Entonces Sigamos haciéndolos Pues Yo quisiera un auto Que Que el aire Pudiera circular Y Tuviera unos cohetes Muy potentes Se puede Ah Tú dices Unos cohetes Como los tubos Pero Así Sí Exactamente Entonces para hacer Esos 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 cohetes Solo tienen que hacer esto Hacer como los tubos Pero poner de aquí Aplastarle de aquí Mira Ya está muy fuerte Pero No pone el fuego Pero Ahorita Haremos Lo que sería El volante Mira pero Pero ese volante Podría ser De color verde Lo haremos de color verde ¿Quién quiere que lo hagamos de color verde? Yo Yo voy a levantar el dedo Va pues Y si puedes Podría tener ese auto Computadora No Tal vez Tal vez Se podría tener Pero sería más caro Sería Solo A Seis dólares Ah Está bien Entonces por favor Me haces Tres para llevar Vamos Bueno Vayamos terminando ya Para que El video Podamos terminarlo Muy pronto Terminaremos el video Cuando ustedes quieran Que Que ustedes Puedan hacer Lo mismo que yo puedo hacer Ya hicimos el volante Pero eso no es lo último Haremos algo que 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 ¿Saben qué es? ¿Qué es? Serían Algunas cosas Como los de los carros Así Así como Que Que son cuadrados Miren Les pisan Les pisan Miren Así Les pisan el volado Y arranca El carro Y hace Si Pero esto es Palitos Lo vamos a hacer Como palitos Ok Un poquito Pero hay que pisar El volado Para que pueda Arrancar Si El voladito Ya casi Está deseado Un día de viento Pero no Pero no veo Al conductor No se preocupen Que aquí está Mario Hey Mario Llegó a la carrera La carrera La vamos a hacer Un poquito Pero Acto Acto Se agarró El volante Hubo un problema No 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 hay un problema Es que Volvemos en un segundo Porque Bueno Tenemos que poner a Mario En su vehículo Así que Volvemos en un segundo Así que Volvemos en un segundo Juegos 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 Y yo Y yo Trabajo Con Marden Y Él es Mi 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 Ayuda Él me ayuda ¿Verdad? Es cierto Yo le ayudo ¿Y cuánto me pagas Al mes? Te pago Un 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 Seis dólares Seis dólares Al mes Sí Muy bien Gracias Muy bien Sí Y Ya estamos de vuelta Y queríamos Y Y Estamos aquí de vuelta Y Mario Está listo Para la carrera Veámoslo Quiero ver La carrera De Mario Bros Ya Está listo Mario Bros Ahí Dice Que tiene una letra M En su Cachucha O gorro O gorra No Gorro Solo es Una Es gorra ¿Verdad? Sí Y todos esos tubos ¿Para qué le sirven? Para producir el aire O como mejor dicho O como mejor dicho Hacer el aire En estos tubitos Aquí gorditos Y se le pone un tubo aquí Se le mete así Se le pone el otro tubo Y aquí se le pone un otro tubo al motor Ok Porque este carro Solo produce aire Ok Ahí están los tubos de aire Mario lo vamos a pasar para acá Entonces aquí les pedimos el video por hoy Y vamos a hacer otro video a Luigi Y en el otro Y en el próximo video vamos a hacer a Como lo dicen a Yoshi Así que Adiós Te 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 Gracias por ver el video.